Muy buenos días estimados maestros del Perú, está nuestro amigo Elda y innovador para informarles que ya tenemos los guiones y audios radiales de la semana número 16. No te olvides que si tú eres nuevo, por favor te agradecería que te suscribas a este canal, hagas clic en la campanita y hagas clic en todos, ¿está bien? Asimismo, si esta información te es muy valiosa, por favor, te sugeriría que me puedas regalar un like o un me gusta, simplemente haciéndole clic en este botoncito y de esa forma cambiará color azulito. Gracias. En la parte de la descripción del video, tienes que hacer clic aquí en la opción que dice mostrar más y podrás ver los audios, en este caso del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así sucesivamente. En este caso podemos visualizar por ejemplo los audios del día lunes, vamos a hacer clic un ratito, hacemos clic y automáticamente nos abre el día lunes. Como podemos ver ahí, está cargando un ratito la página, vamos a esperar por favor, ya ahí está. Entonces si tú quieres descargar un audio, no te debes olvidar, es simplemente te tienes que hacer clic, por ejemplo, al audio de primaria digamos, a ver dónde está primaria, ya primaria está acá. Clic derecho sobre el archivo y haces clic en descargar, ¿está bien? Y de esa forma vas a poder descargar los audios correspondientemente, ¿ya? De esa forma. Clic derecho, no te debes olvidar, descargar, ya, y ahí voy a descargar, mira un ratito. Ya ves, ahí está, estoy haciendo dos descargas, voy a cancelar una. Ya, ahí está, fíjate, está descargando el archivo. Entonces también puedes hacer clic en martes. Y de esa manera también tendrás acceso a la información del día martes, ¿ya? Esperemos que cargue. Sí, hay que tener un poquito de paciencia, eso es así, estimado maestro. Y maestra, no te vayas a olvidar de eso, por favor. Mira, y ahí está la información, ¿ya? Fíjate que puedes descargar los audios de tutoría, ¿ya? Tutoría, por ejemplo, voy a descargar de tutoría. Hacemos clic y ponemos en descargar. Vamos a esperar a que descargue. Y automáticamente empieza la descarga, ¿ya? Entonces, lo que tienes que hacer tú, estimado maestro, es aquí. Fíjate, del día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así mismo también, si tú quieres descargar todos los audios de ese día, es decir, tanto de inicial como primaria, secundaria, simplemente harías clic en este enlace que está aquí bajito. Mira, donde dice lunes. El segundo enlace, haces clic. Te aparecería, vamos a esperar a que cargue un ratito, la página de WebTransfer, que es esta página, ¿ya? Simplemente le haces clic aquí en descargar. Haces clic en descargar y automáticamente la descarga se realizará en un archivo zip que va a contener todos los audios y guiones del día lunes. En este caso, de los tres niveles, ¿ya? Tenga en cuenta, puedes hacer también de esa forma. Te estoy brindando todos esos audios. Ahora, así mismo también, puedes suscribirte a nuestro canal, que es el Daib Innovador, que está aquí, y nos puedes seguir por Facebook también. Te lo voy a agradecer. Y por favor, difunde esta información, compártela con tus estimados colegas docentes de diversas regiones o de tu localidad, y el amor de Dios reina en tu vida y en tu familia. Está bien, estimado maestro y maestra. Nos vemos. Ya es una nueva oportunidad de parte de tu amigo, el Daib Innovador. Nos vemos y que tengas un buen fin de semana. Nos vemos y Dios te bendiga.